En los últimos días se filtró un video de Hande Erçel y Kanjil Dirin. Y para ser precisos, exactamente ayer, una foto donde ambos estaban en las playas paradisíacas de Marmaris, Turquía. Esto trajo como consecuencia la ira de Kanjil Dirin. Y si quieres saber todo lo que sucedió, quédate hasta el final de este video. Hola y bienvenidos a Mundo Turco. Antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Hande Erçel y Kanjil Dirin decidieron vacacionar en las playas paradisíacas de Marmaris, donde decidieron instalarse en un hotel privado para mantenerse alejados de la prensa turca y así poder vivir su amor libremente. Debido a que ambos querían mantener en totalmente reserva su estadía, decidieron pagar 270 mil liras turcas, un equivalente a 17 mil 600 dólares por solo tres días. Pero este romance fue descubierto y expuesto en redes sociales cuando Gazette Magazine filtró primero un video donde ambos estarían en el restaurante del hotel. Y recientemente una foto donde la pareja está disfrutando de su amor en el mar. Pagar tanto dinero en un exclusivo hotel para poder ser expuestos desató la ira de Kanjil Dirin, donde enseguida presentó un reclamo e hizo un escándalo al hotel exigiendo a que se dediquen a encontrar al responsable de esto, ya que el video y la foto están en todas las redes sociales. Lo cual Gazette Magazine agregó que ellos tienen los derechos de autor de todo este material. En especial este trabajo fue hecho por el reportero Akif, que trabaja en esta plataforma. Y al parecer Akif estaría en graves problemas, porque no se sabe si Kanjil Dirin lo irá a demandar o tal vez hasta esta denuncia esta demanda no proceda. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.